En aquel tremendo motín policial que duró más de dos días, pero que pareció un siglo, los cordobeses quedamos indefensos frente a los saqueos, frente a los robos, frente a la violencia. Y allí aparecieron los delincuentes comunes, los vándalos, los oportunistas. Se llevaban todo de los negocios, pero fíjate vos, ¿no? Eso pasaba en los barrios carenciados, en los barrios pobres, en los barrios humildes, pero pasaba en los barrios de clase media y en los de clase alta. Siempre comentábamos imágenes de gente en una 4x4 estacionando frente a una perfumería con la vidriera rota y llevándose los perfumes. Y eso nos puso de manifiesto la miseria humana, Gustavo, ¿no? La miseria humana. Lo cierto y concreto es que en ese momento, Gustavo, en ese preciso instante, los cordobeses quedamos solos porque los funcionarios del gobierno nacional, en épocas donde gobernaba Cristina, no atendieron los teléfonos. En medio de la protesta de los policías que decidieron autocuartelarse, estos señores que están allí y esta señora no atendieron los teléfonos. Estamos hablando del exsecretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, de Jorge Capitanich, el exjefe de gabinete del gobierno nacional, y de una mujer que muchos no recuerdan, pero que era la ministra de Seguridad en ese momento, Cecilia Rodríguez. Estas tres personas fueron imputadas por la fiscal Graciela López de Filoñuc por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y aquí, Gustavo, lamentablemente no está para contarlo y para decirlo en sede judicial. José Manuel de la Sota, que se había comprometido con la fiscal para ir a declarar. Claro, y no te olvides que José Manuel de la Sota lo dijo, en aquel entonces estaba totalmente enfrentado al kirchnerismo. Nos dejaron solos y contó que no le atendían el teléfono. Exactamente. Estos tres señores que veíamos en pantalla no atendieron los teléfonos. Estuvimos regalados los cordobeses a expensas de la delincuencia común. Vamos a ver qué decía la fiscal López de Filoñó. Antes de que vayamos a la nota, lo que dijo el chino Zanini, que se jodan fue lo que dijo, cordobés. Después, candidato a la vicepresidencia de la Nación acompañando a Daniel Soli. Hombre de la zona de Villa María. Traidor con los cordobeses. Sucede que la gente no tiene memoria, ¿no? La gente no tiene memoria y es bueno recordar lo que pasó durante el acuartelamiento policial. Los cordobeses quedamos regalados. Esto decía la fiscal Graciela López de Filoñó. Confirma la imputación a Berni y Capitanich. Sí, y a la doctora María Cecilia Bodríguez, que por aquel entonces era ministro de Seguridad de la Nación. ¿Cuál sería la imputación? Por el momento, y de acuerdo a las pruebas colectadas en autos, es incumplimiento de los deberes de funcionario público. Digo por el momento, porque siempre en la promoción de acción penal es tentativa, ¿no es cierto?, la calificación. Por el momento es esa. O sea que lo que se investigaría es si hubo una omisión de los deberes. Exactamente, una omisión de los deberes que le cabían a cada uno de los imputados en aquellas haciagas jornadas que sufrimos en Córdoba, ¿no es cierto?, como consecuencia del motín policial. Lo que se presumía es que no habrían atendido las llamadas desde el gobierno de Córdoba en su momento como pedidos de ayuda. Exactamente, y no puedo dar mayores detalles porque es una causa recién iniciada. Yo promoví la semana pasada, no recuerdo exactamente el día, no sé si fue jueves o viernes, y ahora está en manos del señor juez federal receptar la promoción y llamar a indagatoria a los imputados.